¡Go! Bueno, por allá se está aprontando la cosa, se está caldeando, ¿eh? Yo le veo algo diferente, no sé, le noto algo diferente a Gomenzoro, aunque su camino es la coherencia. Seguro que en la importante sigue igual. ¡Bravo, Gómez! Muy bien. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí tuve que acicalarme un poco por la investidura que estoy ejerciendo ahora, como usted ve, porque soy un debatiente, una persona que debate. Este programa va a ser otro programa especial de Fertilizando el Alma. Recordarán ustedes que la semana pasada, el lunes, tuvimos el primer debate histórico realmente del interior. Por primera vez en la historia se habló del interior en un debate, no como el debate vergonzoso que han habido acá, que no se menciona absolutamente nada del interior. Entonces me llegaron un sinfín de cartas de gente felicitándome por el excelentísimo nivel que tuvo el debate. Por ejemplo, acá dice Gomenzoro, nunca tuvimos un mejor debate en la historia de nuestra vida. Los felicito, los felicito, el interior presente, acá dice Carmen de Aires Puro, de Cardona. Dice Carmen, sí, no, de Aires Puro, no. Después dice, por primera vez en la historia, alguien se acuerda del interior y no como estos bandidos que nunca lo mencionan, solo para pedir plata, los dicen de Camino Huaycurú. Acá también la familia Hernández, acá llega uno de Montevideo, vergonzoso, dice. Es una vergüenza para mí ser montevideano. Dice, le pido disculpas en mi nombre de ser un montevideano a todos la gente del interior que tanto mal le hacemos pasar. Como montevideano tengo vergüenza en mí mismo. Y también a la nación charrúa, le pido disculpas por lo que hizo Rivera, acá de Aires Puros. De Aires Puros. Entonces, gracias por hacernos llegar todas estas cartas. Entonces, fue tan bueno el debate que hoy vamos a tener la segunda edición del debate, en donde se va a hablar del interior. Porque en todos los debates de la historia nunca se habla del interior, ya casi. Así que hoy vamos a hacer el debate. Acá le doy los guiones del debate, sírvase, sírvase a usted. Ustedes van, lean bien lo que dice ahí, por favor, lean. Ustedes van a ser los periodistas, usted va a debatir conmigo y ustedes van a presentarme ahí. Entonces, vamos a... Vamos, sí, porque está guionado todo. Vamos entonces al debate. Adelante con ese debate. Muy buenas noches a todos y a todas. Por segunda vez en la historia somos testigos directos de un debate histórico entre una persona de bien, una persona digna, con interés y un montevideano. Esto que me hace leer es un disparate, Gomenzoro. Callate la boca y le dé ahí a hacerme el favor. No le dijiste nada a los candidatos presidenciales cuando dicen cualquier disparate y no hablan del interior. Así que ahora te callás y le dé ahí. Que le dé ahí. Bueno, vamos arriba. Dale, rígamos. Seguimos adelante, Astur. Es un orgullo estar en este debate histórico, que es el resultado de que el otro debate pseudo histórico entre los candidatos presidenciales fue una burla a la mitad del país. Tremenda burla. Es por eso que con el nuevo e histórico debate de hoy pretendemos que la gente del interior le cuente a la ciudadanía sus planes, sus proyectos sobre los temas más importantes. Y esos son la decencia, la vergüenza, el bien común, el trabajo con ganas, el pudor, la interesa, la hombría de bien, el no llamar diciendo que uno está enfermo cuando en realidad tiene resaca, entre otros temas. Muy bien. El formato será el siguiente. Dos bloques temáticos en donde se alternarán en el uso de la palabra. No podrán interrumpirse. En el inicio de cada bloque, el excelente representante del interior tendrá 60 segundos para exponer. A continuación, el otro tendrá 10 segundos para exponer. Luego vendrá un cruce de réplicas. El ejemplo del interior tendrá 30 segundos. A continuación, el fulano tendrá 10 segundos de dígalo con mímica. Y luego el intachable del interior tendrá 15 segundos. Y el Kete Hedi, dibujo con crayola de contrarreplica. ¡Crayola, no! Y esto es un disparate, esto. Es un disparate, ¿no? No, no, no. Disparate. 40 debates en este país. ¡Niuno va a hablar de usted! ¡Un abogado! ¡Un abogado! ¡No frenen más! ¡Que no frenen más el debate! ¡Vamos! En esta ocasión no habrá preguntas de los periodistas quienes solo actuarán como garantes de las reglas del debate de juego, digamos, ¿no? Muy bien. ¡Llega bien ahí, señor! ¡Llega, adelante! Es un honor para nosotros participar de este debate histórico. No como el otro histórico debate los dejamos... No, Hortensia, lee todo lo que dice ahí. ¡Llega todo lo que dice ahí! No me parece. Hortensia, lee esto. Somos los dos, somos minoría. Vos sos feminita, yo soy el interior, a los dos no nos dejan hablar. Somos olvidados. Lee eso, por favor. O sos amiga de la censura también ahora. No como el otro debate pseudo-histórico, el pusilánime debate, el triste, el tragicónico, vergonzoso debate presidencial. Horrible debate, excelente. Pero por suerte hoy la vida nos da la posibilidad de ser testigos del verdadero debate histórico. Los dejamos entonces con los protagonistas. Muy bien. Muchas gracias Hortensia, muchas gracias Sastur, don Gomenzoro, por supuesto, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Oigo de Jiménez. Uber de Cigre Sandoval, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, qué gustazo chichito. Always, Gomenzoro, un placer, les deseo un fructífero debate en donde se tenga en cuenta el interior para todo. Y no solo para lo que hacemos siempre los montevideanos, que es hacerlos trabajar para quedarnos con su plata y gastarla en fuegos artificiales. Era hora, Uber, era hora de que nos diéramos la posibilidad de un debate de esta manera. Exactamente. Entonces vamos con la pregunta de este debate histórico, no como el otro, pseudo histórico. La pregunta es... Teniendo en cuenta los desafíos que plantea el país en cuanto a la total falta de voluntad, voluntad que no tienen los montevideanos, salvo para rascarse y terminar arrastrando al Uruguay entero a una honda crisis de valores, ¿no les parece que convertir a un montevideano a la dignidad es más fácil que a un chino al republicanismo? Perdón. ¿No les parece que convertir a un montevideano a la dignidad es más difícil que a un chino al republicanismo? Viste que siempre querés cagar el debate presidencial. No, nunca le derra. Hoy que el debate le está errando. Lo que pasa es que como periodistas no queremos ser solo moderadores, queremos también poder hacer preguntas. Me gustaría poder participar. Pero si les parece, vamos a ir a una pausa y en la segunda salida comenzaremos con la respuesta de este debate sí histórico, no como el otro que fue pseudo histórico. Bueno, volvemos con este debate histórico, no pseudo histórico, como fue el otro. La pregunta entonces es... Teniendo en cuenta los desafíos que plantea el país en cuanto a la total falta de voluntad, voluntad que no tienen los montevideanos, salvo para rascarse y terminar arrastrando al Uruguay entero a una honda crisis de valores, ¿no les parece que convertir a un montevideano a la dignidad es más difícil que a un chino al republicanismo? Muy larga la pregunta. Comienza. Gómez Loro, su tiempo. Está claro, está claro. No lo escuché a alguna persona de Montevideo hablando de que en el debate presidencial las preguntas eran largas. No lo escuché. Los montevideanos no son creíbles, el proyecto Montevideo ya está perimido como lo demuestran los números que tenemos y que le hemos mostrado semana a semana, es inviable. Sobre todo teniendo en cuenta que Montevideo es una ciudad que si fuera el psicólogo de ciudades, el psicólogo se daría cuenta en un santiamén que es una ciudad que se ve a sí misma con un sentido desmesurado de su propia importancia, con una necesidad profunda de atención excesiva y admiración con relaciones conflictivas y sobre todo con una enorme carencia de simpatía por lo demás, de empatía, perdón. El diagnóstico es clarito, en la primera sesión lo diría el psicólogo, trastorno de la personalidad narcisista, eso es lo que tiene Montevideo. ¿Vos te miraste bien Montevideo? ¿Te miraste bien? ¿Vos te das cuenta que te llaman capital porque no queda otra? Por eso, desde nuestra agrupación proponemos que se le saque el título de la capital a Montevideo y que Uruguay sea el primer país en el mundo que no tenga capital o que sea acéfalo, acéfalo el capital, que sea acéfalo el capital. Tiempo entonces, adelante. Nosotros respetamos el tiempo que tenemos. ¿Ahora sí, Gomen Soro? ¿Sigo? No, no, podés arrancar con eso. Bueno, gracias Gomen Soro, ahora es turno de Montevideo, es el turno de Always Jiménez con las mismas condiciones y el mismo planteamiento su tiempo. Una vez más, somos testigos de los disparates que se dicen por gente que el único fin que persigue es entreverar, es llenar de incertidumbre. Tiempo, tiempo. Se terminó el tiempo, son 10 segundos. 10 segundos de Montevideo. 10 segundos. Vamos a pedir que se respete por favor los tiempos. No, sí, por favor. Por favor. Bueno, vamos a la réplica de Gomen Soro. 30 segundos, Gomen Soro. Espero que podamos escuchar propuestas, porque lo único que escuchamos del candidato de Montevideo son insultos, improperios, pero no se le cae una propuesta de ninguna forma. Como decía, para tener esto de la capital, mejor no tener nada. Pero no lo decimos solo nosotros. Nosotros nos basamos en teóricos, en grandes teóricos que nos adelantaron esto en su libro, la capital, como lo fueron Marx y Engels. Pero no somos marxistas. Y no somos anticapitalistas porque sí, porque se nos antoje. Somos anticapitalistas porque vemos lo que se ha convertido en la capital de este país, que es más parecido a un protíbulo que a una ciudad. Que es más parecido, que es de bastante poca reputación. Que venía toda la gente, en la vuelta, dándole el coso y haciendo cosas que todos sabemos de dudosa reputación. Así queremos criar a nuestros hijos nosotros. En este tipo de ciudad. O como si fuera... Entonces, bien. Adelante, tiempo. Fue el tiempo mío. Bueno, es el turno de Always, ahora con el juego de la mímica, ¿verdad? Un juego de la mímica. Dígalo con mímica. 10 segundos. Una palabra. ¿Cuánta? La primera. ¿Cuál palabra? Montevideo. Ladrones. Los montevideños son todos ladrones. Manzana. Manzana. Tiene que ocuparse. 10 segundos. Pasó el tiempo. Tiempo. Pasó el tiempo, por favor. Tiempo. Tiempo. Ya está. 10 segundos. No se adivinó. Señor, se terminó. No respetan nada. Tantemos de respetar los tiempos, Always. No está claro, Always. ¿Puedo seguir? Vamos con la contrarréplica, Gomez, solo 15 segundos. Proponemos que la capital de Luluguay entre en default y la cerremos sobre todo porque imagínense qué piensan los turistas cuando vienen y que muchas veces nos han dicho si esta es la capital no me quiero imaginar lo que es el resto del país y en realidad eso es una vergüenza. Yo le digo el resto del país es precioso. No se queden con lo que es la capital. Cerremos la hashtag cerremos Montevideo. Muy bien, Gomez, pero bueno, vamos con la contrarréplica de Always, en este caso con un dibujo. No se entiende nada de lo que dice. Ah, no, para ahí. Ya está. No sé, te roban en Montevideo, no sé. Gracias, gracias a ambos por respetar los tiempos. Muchas gracias. Vamos con el siguiente eje temático. ¿Cómo se solucionan los grandes problemas que tienen los uruguayos con el lastre que significa Montevideo, que es como si Uruguay anduviera siempre en repecho, pero en la altura de La Paz? En esta ocasión comenzará Always Jiménez con sus 10 segundos. Una vez más somos testigos del abuso de poder que muestran algunas personas cuando se les da un cachito de posibilidades. Imagínense si se les diera... Tiempo es el turno. No. Tratemos de respetar los tiempos. Tiempo, ahí. Turno de Gomez, Zoro. Muy bien, muchas gracias. Ya vemos que lo único que hace el representante de Montevideo es descalificar, es intentar dar un puñetazo por la espalda, es golpear debajo del cinturón. Pero no le vamos a permitir que nos quiten la alegría, como decía cada uno de los ocho de momo, que no nos quiten la alegría y que no nos la roben, como sería en este caso. Porque esto que está pasando no es de hoy. Esto es una lucha intrínseca que ha tenido todo el país de sus orígenes. Permítanme remontarme al siglo XIX, en aquellos fuertes enfrentamientos entre los autores y los caudillos. Aquellos que hasta había dado de levita y galera pretendían solallar los justos reclamos de aquellos que con un simple apero y un sombrero de la ancha pretendían un país más justo para los habitantes del interior. Y que cada vez que venían a Montevideo se sentían como supo escribir uno de los compositores que mejor reflejó esta disputa, como fue Sting, que decía, I am an Englishman in New York. Oh, oh, I'm an alien, I'm a legal alien. Donde claramente el Englishman, el Englishman es el caudillo. Nueva York es Montevideo y no somos acaso en el interior los legal alien de esa canción. Somos los legal alien, somos los legal alien. ¡Los legal alien! Por favor, es tiempo de la réplica de Agüe Jiménez con un dígalo conmigo. Tres palabras. Muy bien, la primera. Ladrone, Montevideo. Montevideo es ladrone. Te robamos hasta el saludo. Tiempo, qué lástima. Tiempo, muy bien. Repetimos los tiempos, por favor. ¿Vamos a repetir los tiempos? Hasta ahí, always. Gomenzoro, 30 segundos para contestar, ampliar o agregar. Y vaya si estas disputas nos llevaran al momento sángilo de nuestro país que preferimos que no se vuelvan a repetir. Y por eso, a diferencia del Montevideo, de Monteviano, nosotros sí venimos a dar propuestas. Los legal alien venimos a dar propuestas. La idea es disolver Montevideo como capital, que repartamos los habitantes entre los restantes departamentos, haciendo foco en los más desfavorecidos, como es el departamento de flores, y repartamos... Y que Uruguay pase a ser la capital de Uruguay. Y como cuando le preguntaba a uno cuál es la capital de Guatemala, y te dicen que es Guatemala. O como cuando te dicen cuál es la capital de Luxemburgo, y Luxemburgo, que nos digan cuál es la capital de Uruguay. Y nosotros contentos, sonrientes y emocionados, digamos... Uruguay. ¡Aplausos! ¡Lean! ¡Dice aplausos ahí! ¡No! ¡Aplausos! ¡No! ¡Lean los guiones! ¡Lean los guiones! ¡Dice aplausos! Bien. Always, su dibujo final, por favor. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está escribiendo! ¡Está escribiendo! ¡Está escribiendo! ¿Bien? ¿Sus 15 segundos finales? Bueno, las propuestas están y tenemos más. Ojalá que los políticos las tomen y dejen de una buena vez de darle la espalda a lo del interior. Muchas gracias. ¿Te sobró? ¿Me sobró? Entonces, que no sigan, porque allá también en el interior podemos construir universidades. Ya se me fue el tiempo. ¡Listo! Bueno, vamos a terminar, por hoy vamos a terminar. Muchas gracias. Hacemos otro, otro día. A los dos por respetar los tiempos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes por participar de este debate histórico, que esperemos que sea el segundo de muchos más. Para el bien de la ciudadanía, de las buenas personas de este país. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.